Por un beso, se queda enamorada Sin necesidad de hablarse, solo los daños rozarse Tuvido las flechará Y solo por un beso, con ella soy feliz Tan solo con un besito, me llevo al infinito Y ni siquiera la conozco bien Y eso significa que estás haciendo En cualquier parte del mundo, no importa la religión